Hola, en esta discusión que discutiremos la cuestión de la discusión de comparar y contrastar, pasivos y patrimonio. Al considerar una pregunta de ensayo como esta, un enfoque para este tipo de pregunta de ensayo sería mirar primero esos dos términos, esos dos términos de un pasivo y patrimonio, definir esos dos términos lo mejor que podamos, y luego buscar las similitudes enumerando las similitudes y enumerando las diferencias entre estos dos conceptos. Para hacer eso, quiero señalar que cuando estamos aprendiendo contabilidad por primera vez, a menudo no vemos realmente las similitudes entre los pasivos y el patrimonio, vemos que ya sabes, tenemos una idea de cuáles son esos dos términos. Pero también no están, a menudo no están muy vinculados en nuestras mentes más adelante. Y quiero sugerir que hay muchas similitudes entre estos dos términos, y es útil para comprender el proceso contable, los estados financieros y cómo registrar los estados financieros para saber cuáles son esas similitudes. Así que comencemos con algún tipo de descripción y definición de estos dos términos, pasivos y patrimonio. Primero, comenzaremos con los pasivos. Los pasivos representan algo que se adeudará en el futuro debido a una transacción que ocurrió en el pasado. Así que algo sucedió en el pasado, y debemos algo en el futuro debido a una transacción pasada. El tipo más típico de responsabilidad son las cuentas por pagar, que resultaron de que compramos algo a cuenta. Así que vamos a comprar algo que la póliza suministra, en cuentas, algo así como una tarjeta de crédito, y por lo tanto debemos algo en el futuro. Otros tipos de actividades que podrían suceder cuando tenemos nuestras entradas de ajuste. Podríamos haber tenido un trabajo que se hizo en el pasado, y tener empleados pagaderos o salarios pagaderos, porque debemos el trabajo en el futuro. Tenga en cuenta que no siempre se trata de pasivos monetarios, debemos algo en el futuro. Y podría ser algo como que tenemos ingresos no ganados, lo que significa que ya llegamos al dinero, no debemos el dinero necesariamente en el futuro. Si proporcionamos lo que dijimos que íbamos a hacer en términos del trabajo en el futuro, esa será la definición básica. Ahora tenga en cuenta que hay algunas áreas en las que puede ser confuso lo que sucedió, como lo que sucedió en el pasado para hablar de pasivos contingentes y cosas de esa naturaleza. Pero para esto, para este propósito, esa es básicamente una definición suficiente. Algo sucedió en el pasado, una transacción comercial que nos obliga a deber algo, ya sea servicios típicamente o dinero en el capital futuro, entonces, ¿qué es el patrimonio, el patrimonio? Ya sea que hablemos de un propietario único o una sociedad o una corporación, cuando consideramos un capital en su conjunto, estamos hablando del valor neto de la empresa, estamos hablando de activos menos pasivos de la empresa, el patrimonio total en la empresa, también podemos pensar en el patrimonio como lo que se le debe al propietario de la empresa. Así que podemos pensar en los propietarios, si son accionistas, si son socios, si son sólo un individuo, como un total en su conjunto como de toda la sección de capital, entonces ese capital se le debe al propietario. Así que el valor neto esto, esto, por supuesto, tendría sentido en que la contabilidad o el negocio, ya sea que se trate de una entidad legal separada, o simplemente tener una suposición comercial separada, normalmente vamos a, siempre vamos a, en la medida de lo posible, mantener los libros de negocio separados de los libros personales. Y por lo tanto, por su naturaleza, podemos pensar en el negocio como una cosa separada, incluso si no es una entidad legal separada, incluso si no es, en otras palabras, una corporación. Y podemos pensar en ello como una cosa separada que posee activos y, por lo tanto, que debe todo lo que posee a alguien, ya sea un pasivo o, en este caso, estamos hablando del valor neto, el patrimonio. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos términos? Entonces, ¿cómo se relacionan los pasivos y el patrimonio? ¿En qué se diferencian? Y de nuevo, creo que la mayoría de las personas que comienzan, podemos enumerar algunas de las diferencias y tendemos a pensar bien. Son diferentes con esto es algo que le debemos a otras personas y el capital representa el valor contable de la empresa. Pero no a eso si pensamos en la compañía como una entidad separada, entonces los pasivos y el patrimonio son los mismos en el sentido de que representan reclamos a los activos de la compañía. Si pensamos en el lado derecho de la ecuación contable, los activos totales, eso es lo que tiene la empresa. Los pasivos y el patrimonio igual a los activos totales significa que eso es lo que la empresa debe esos activos a un tercero, como proveedores, o el banco o prestar algo así, o que son proveedores o le debemos al propietario, la diferencia se le debe al propietario. Así es como tenemos esa similitud, lo que sea que tengamos un activo si obtuvimos 100 dólares en activos, y 60 de ellos se deben a pasivos y 40 de ellos son reclamados por el capital. Así que son realmente esos reclamos a los activos del negocio. Eso es lo que representan tanto los pasivos como el patrimonio. Es por eso que están en el mismo lado de esa razón, puedes pensar en por qué están en el mismo lado de la ecuación contable, pasivos y patrimonio, activos totales iguales, pasivos y patrimonio enumerando sus reclamos a esos activos totales por aquellos individuos que también tienen reclamos sobre esos activos totales. Se puede considerar si cree por qué los pasivos y las acciones tienden a tener o tienen saldos de crédito en su mayoría normales, mientras que los activos en su mayoría tienen saldos de débito normales. Así que esas van a ser algunas de las similitudes entre la equidad y la responsabilidad. Cuando ambos están en el lado derecho de la ecuación contable. 2. Ambos representan reclamos, uno de los cuales es un reclamo de un tercero, y dos son los reclamos de los propietarios de la corporación o el negocio, cualquier tipo de entidad, ya sea una sociedad de propietario único o una corporación, ¿cuáles serán las diferencias entonces? Las principales diferencias, por supuesto, es quien tiene esos reclamos sobre esos activos de la compañía. Los pasivos representan reclamos de terceros que representan a personas que no son propietarios de los reclamos de la compañía a los pasivos de la compañía, mientras que la sección de equidad representa los reclamos de los propietarios, ya sean accionistas, socios o simplemente un propietario único dentro del negocio. Entonces, para concluir esto, en esencia, para hablar de una pregunta de ensayo, si tenemos una pregunta, si tenemos una pregunta de discusión que compara los pasivos y el patrimonio, primero desea definir esos dos términos. Ese es uno, este es un enfoque. Pero primero puedes definir esos dos términos. Aquí está la definición de pasivos, algo que sucedió en el pasado, que nos hizo deber algo en la transacción comercial futura en el pasado, causando una obligación futura, no necesariamente en términos de dinero, pero algún tipo de obligación futura será el patrimonio del pasivo podría representar el valor neto en los activos de la empresa menos los pasivos, la ecuación contable en ese formato, una definición de lo que es el patrimonio, también representa lo que se le debe al propietario con los reclamos del propietario. Y luego piense en aquellas cosas que van a ser las mismas que están en el mismo lado de la ecuación contable, los pasivos y el patrimonio. Y ambos representan reclamos a los activos del negocio, enumerando cosas que son diferentes en términos de pasivos y patrimonio. Sabemos que ambos son reclamos sobre esos activos. Sin embargo, los pasivos son reclamaciones de terceros por personas que no son los propietarios, y el patrimonio representa reclamaciones a esos activos por parte de los propietarios.